Hola churris y bienvenidas un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión y que además varios de vosotras me habéis preguntado si iba a ver este tipo de vídeo y es el vídeo de las reacciones a nuestra familia, amigos, seres queridos cuando le contamos que estaba embarazada y eso, tenía muchísimas ganas de compartirlo con vosotros cada vez que veo estas reacciones me río, me emociono es como una montaña rosa de emociones pero todas buenas y nada, espero que lo disfrutéis estas son las reacciones que he grabado obviamente se lo hemos contado a más miembros de nuestra familia y amigos pero no grabamos todas las reacciones de hecho muchas de las reacciones las grabé directamente como grabando la pantalla del móvil y no me di cuenta que no grababa la voz pero bueno, la expresión de las personas lo podéis ver y a mí me sigue sacando una sonrisa enorme así que nada, espero que disfrutéis del vídeo y os dejo con ello vale, la primera reacción que os voy a enseñar es la de Isabela le dije que tenía una caja con productos beauty para ella para probar y se la di así pues de forma casual y que la abriese era la misma caja que le di a Fra para enseñarle que estaba embarazada y tal cual se la di a Isabela la misma cantora ahah 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 no mujer Oh my God, how far are you? That's super early. No, oh my God, you're having an amazing. Oh my God, I knew you were pregnant. Why? I knew, I told you last time, yesterday, I was like, I just knew you were pregnant. La siguiente es la reacción de Dennis, que me alucina sus caras, o sea, es tan emocionante y tan graciosa. Aquí, Fra nos estaba diciendo, era Navidad, y Fra nos estaba haciendo como que nos hacía una foto, entonces estábamos posando y entonces Fra soltaba que yo estaba embarazada y entonces esa es la reacción. We have news for you. Aby's pregnant. What? Oh my God, wait, I need to, I need to. Is this real? Oh my God, I'm gonna faint. I'm also too hot right now. I'm like... I'm like... Like, you need to listen to my heart right now. I'm not, I'm gonna faint. I think I'm not, well, I'm not gonna faint. Ese día, Siraj, el novio de Dennis, no pudo quedar con nosotros porque tenía trabajo y le llamamos por FaceTime justo después y pues os dejo la reacción también suya. I love you. I love you. Uno de los días de vlogmas que tenía evento me visteis que fui con Diana al evento de Jisoo y ese día se lo conté a Diana. So... I'm pregnant. Who? Me. No. No. Oh my God. También otro de los días de vlogmas que visteis que fui al evento de APM Monaco con Chloe. Ese día se lo conté a Chloe y me salió un poco mal el momento de grabarla porque me di, me delaté un poco. Estaba intentando buscar en el móvil la foto de la ecografía pero ella como que ya se esperaba algo porque me veía buscar algo en el móvil a la vez que me veía sacar la cámara. Entonces la veis que está ya súper sonriente porque ya estaba como que se estaba esperando algo. No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! Esta es la reacción de Valerie que también es otro de los días de vlogmas. Básicamente en el mes de diciembre se lo contamos a muchísimos de nuestros seres queridos y eso estábamos de camino a un evento y se lo contó. Entonces, estoy embarazada. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres tan hermosa! ¡Eres tan hermosa! ¡Oh, Dios mío! Ahora toca la reacción de Fergus y James. Fergus el marido de Isabella, James el novio de Chloe. Estábamos en su casa haciendo una especie de día navideño todos juntos y se lo contamos ahí. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Bienvenido! ¡Oh, Dios mío! ¡Bienvenido! Además, os dije que estaba... uno de los días os dije que estaba hablando con Marta mientras comía y justo aproveché ese momento para enseñarle el test de embarazo. ¡Einado! Me había más o menos mal... Tía, ¿ves? Que yo sabía que me iba a hacer. Pero tía, ¿qué pone? ¿Qué pone? Se ha borrado ya, casi. ¿Qué te he dicho hace dos minutos? ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Qué emoción! El día que mi madre llegó a Londres, esto me costó muchísimo porque yo quería contárselo a mi madre justo después de contárselo a Fra, pero sabía que me iba a arrepentir de contárselo por teléfono. Se lo quería contar en persona sabiendo que venía un mes después. Esperé y fue lo más difícil del mundo, pero mereció la pena. Esperé y se lo conté el día que llegó a Londres para pasar Navidad con nosotros y le hice lo mismo que a Isabela. Le di la caja, la misma caja que le di a Fra, diciéndole que tenía un pre-regalo de Navidad con productos Beauty y ella lo movió. Entonces abrió la caja y se habían movido todos los test de embarazo y por eso estaba mirando así que pasaba en la caja y ya lo vio. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es increíble! ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! No puedo comer. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es un buen día! ¡Oh, felicidades! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira todos estos! ¡Porque son todos esos que me dicen! ¡Oh, eso es increíble! ¡Oh, estoy muy feliz! ¡Oh, estoy muy feliz! Y aprovechamos para contárselo a Elvin y Bullen y Fra lo soltó en un momento así y que no te lo esperaban para nada y se quedaron en shock y esta reacción también me parto de la risa. Amy es embarazada. No te ves así, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! el día de navidad aprovechamos para contárselo a mis hermanos y a mis sobrinas y a mis cuñadas les llamamos por FaceTime como hacemos cada día de navidad si no estamos juntos y también pensando que estaba grabando el sonido enseñé la ecografía y lo grabé desde el móvil y justo empecé a grabar tarde y no pillé el primer momento de la reacción de mi hermano Lee que fue brutal pero luego os enseño un poco la continuación de su reacción y luego la reacción de mi hermano Mark y de mis sobrinas, de mis cuñadas ¡Gracias! ¡Gracias! También nos resultó muy difícil no contárselo a los padres y a la hermana de Fra pero otra vez queríamos hacerlo en personas sabiendo que íbamos a ir a Estados Unidos a pasar fin de año con ellos así que nos esperamos y les dijimos que uno de sus regalos de navidad que es la caja que vais a ver ahora que es donde estaba la ecografía era un regalo tipo experiencia para toda la familia para nosotros hacer ahí en Sarasota cuando estuviésemos en esos días de navidad entonces estaban todos ahí abriendo los regalos de navidad esperando abrir esa caja a ver que era la experiencia y eso era ¿AMography oye? ¿pełó alivia? ¿se ve fueron? Bueno, ahoraι porque Kid Weah Vive stan la acirlandad ¡Ay me gustaste! Estén la ac例 North Es un gran clave Pero no, gracias y quedan tres reacciones más que no vais a ver sonido porque también son del móvil, son las de mi amiga Teresa, Blanca y Sofía pero son maravillosas también son las de mi amiga Teresa, Blanca y Sofía y hasta aquí el vídeo de las reacciones obviamente no he grabado a todo el mundo me alegro muchísimo de haber grabado a todas estas personas ojalá, en realidad ojalá grabar a todo el mundo porque las reacciones son algo que te quedas para toda la vida, es un pedazo de recuerdo y no sé siempre me saca una sonrisa y emoción, así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto con un nuevo vlog ¡Mua! ¡Mua! ¡No! ¡No! Just want to make it stop ¡Gracias!